Música Que tal amigos y amigas, es un gusto saludarles como siempre En esta ocasión quisiera que me acompañaran en la construcción de un cabo o mango para martillo Es este cabito, el martillo es un martillo que se ocupa para clavar material pequeño, clavos pequeños Muchas veces tenemos los martillos y en el uso, en el esfuerzo que realizamos con ellos Se nos quiebra, se nos revienta, se nos daña el mango Y es preciso buscar la manera de repararlo, de hacerlo En esta ocasión tomando en cuenta eso, vamos a hacer un mango para martillo Esperando amigos que el video sea de ayuda, que sea de utilidad Estoy seguro que así será, pues es algo que constantemente pasa en los talleres, incluso en el hogar Pedirles amigos que si el video es de alguna manera de ayuda o en alguna medida de utilidad Le den me gusta, lo compartan en algunas de sus redes sociales Si no es mucho pedir, comenten, cualquier comentario dando sugerencias, aportaciones, ampliando lo que se dice y hace en este video Será bien recibido y tomado en cuenta tanto por mi persona como por aquellos que miran o interactúan de alguna manera en el canal Aquellas personas que aún no se han suscrito, solicitarles de la manera más respetuosa posible que lo hagan Encontrarán videos de gran ayuda, de gran utilidad en nuestro canal Veamos como hacemos este útil mango para martillo Para hacer este cabito, para este martillito Vamos a necesitar una pieza de madera De 1.8 centímetros de grosor Por 2.2 centímetros de ancho La cual vamos a extraer de esta De esta pieza 2.2 centímetros 2.2 centímetros Esta madera que estamos utilizando, amigos y amigas, es una madera de cortés o guayacán Una madera realmente adecuada para este tipo de trabajos Para lo que son mangos, cabos de herramientas Es muy buena, muy durable, fuerte, resistente En este caso, el ojo de este martillo, amigos, es un ojo redondo En otras ocasiones es cuadrado Pero en esta particularmente tenemos este ojito Que es redondo Vamos a adaptar el cabo a él Como saben los martillos Los cabos de los martillos Tienen una especie de De forma Que vamos a tener que Que hacerla de la mejor manera Que vamos a tener que hacerla de la mejor manera Con el ojo para hacer esta forma amigos vamos a utilizar en su mayoría lo que es la lima escofina la pieza casi tiene el grosor adecuado habría que devastarle un poco se pudiera hacer con formón pero dado el tipo de madera que es una madera encontrada de vetas encontradas trata de no dejar muy adecuado sujetamos bien la pieza y con la lima escofina que les mostraba la vez pasada comenzaremos a darle forma el proceso de realización de este tipo de mangos requiere paciencia amigos paciencia y es el mismo proceso que requiere un mango grande para martillo es como si estuviéramos haciendo un mango grande tal vez con un poco más de trabajo el grande pero el mismo principio la misma forma la misma siendo la misma de todo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a proceder a cortar alrededor. Ayudados del formón vamos a proceder a sacar la parte sobrante con cuidado. ¡Suscríbete al canal! Vemos que es una espillita muy frágil, por eso la madera tiene que ser realmente dura para que resista el esfuerzo. Vamos a darle los últimos retoques, vamos a proceder a lijar después, antes pudiéramos haber raspado con alguna cosa que tenga filito, de esta manera, hay unos raspadores de acero que son útiles para este fin, también se puede hacer con un vidrio, la vez pasada que hacía el cabo de un hacha que les mostraba, lo hice con un vidrio de una botella, con cuidado para no herirse, pero este filo del formón es adecuado también. No. 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 y y y y y y y Podemos utilizar una lija más fina para darle un mejor acabado 80 Tenemos este clavito pequeño que he cortado de un clavo de pulgadas solo para afianzar Y tenemos este martillito que sirve, es de gran utilidad para lo que es poner clavitos pequeños Este cabo lo hice la vez pasada de un árbol que se le conoce aquí en nuestro país como tamarindo de montaña, es un árbol que crece en la montaña, es muy arriba y es realmente duro y tiene años de tener este cabito y funciona de la mejor manera y ha estado sometido a esfuerzos muy grandes, el cortez es otro árbol muy bonito pero más que bonito amigos es un árbol realmente duro, estos martillitos amigos son de gran utilidad cuando debamos poner clavitos, los clavos pequeños muy bonitos cuando hacemos marcos para espejos, marcos para para retratos, marcos para pinturas nos puede ser de ayuda para hacer trabajos pequeños hoy podemos echarle una protección, la vez pasada mostraba como hacer unas cremas para proteger la madera, a esta le podemos echar la que hicimos de cera de abeja con aguarras tal vez le faltó un poquito de lijado pero yo sé que ustedes lo pueden perfeccionar mejor amigos, era una muestra, un ejemplo de que uno mismo puede hacer los manguitos de las herramientas muy eficazmente, como les digo este martillo, yo le hice el mango tiene años de estar, de una madera dura es, igual a esta que es dura bueno amigos y amigas hemos llegado al final de este sencillo proyecto, sencillo pero útil, de gran utilidad diría yo porque es común que en más de alguna ocasión se nos quiebre el mango de nuestra herramienta, el martillo en este caso y vemos como nosotros lo podemos elaborar de una manera fácil, con un poco de esfuerzo y dedicación espero que el video haya sido de su agrado amigos, les agradezco mucho por su visita que Dios me lo bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentre, nos vemos en un próximo video si Dios me brinda la oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!